En GBPUSD, voy a poner un buy stop en 28.50 Fulcrum con stop loss de 45 pips. Objetivo 1, 70 pips. Objetivo 2, 120 y 150 pips. Tiene que romper esta área con una barra de ignición. Una barra de ignición así. Para arriba. Si no ocurre eso, se cancela. En la tarde o en la noche. Siguiente posición tomada. Tu tío. Oigan a mi tío. Tu tío. Tu tío el dólar y el. Oigan a mi tío. Pero, Bull 180, configuración dos barras, ley número 4. Si quieres entender esta configuración, ve al curso. Deja la vaguería. Deja de ser borrego. Deja de estar buscando que alguien te diga qué hacer. Según los parámetros de ayer estudiados en el curso magistral, cómo robarle plata a los ricos. Punto de entrada. Fulcrum, creo. Stop loss. Agatillado. Toma tú. Toma tú. Tu barra. De continuación, ley número 2. Ya alguien está hablando sobre Libra Yen. Libra Yen. Punto de entrada en el... No es fulcrum. Por encima de la barra. Stop loss. Por debajo de la barra. Objetivos lanzados. Vamos bien, caballeros. Sesión Forex. Terminamos. Y nos vamos a buscar. Lobas en Wall Street. Las lobas. Las locas de Wall Street. Euro Yen también parece que está interesante, pero me gusta más Libra Yen. Por el poderío Libra. Olvidé mandar en... Olvidé mandar en... Olvidé mandar en otras cuentas. Vine 10 minutos atrasados. Olvidé mandar en la cuenta grande, donde el riesgo es de 100 a 150 dólares. Todo bien. El mercado estará abierto siempre. Ya tenemos grabación. Libra Yen. Tomamos posiciones en Libra Yen en la mañana. Entrada acá. Estaba acá. Abrió Nueva York y se volvió loco. Miren esto. Luego se estabiliza el precio y... Entendido, jefes. ¿Quién está dentro de GBP Yen conmigo? Levanta la mano. Tipeo uno. ¿Quién está dentro con GBP Yen conmigo? Segunda. Nueva York es muy loco. Sabe sacudir el precio. Lo que estás viendo es sacudida. Muchos dicen casas de stock, pero... Lo correcto es sacudida. Sacudir. Precio sacude para arriba y para abajo. La entrada limpia fue esta zona. Yo adelanté por dos o tres pips. No debería haber hecho eso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se acuerdan de dólares. Sí, se fue a la mierda. No, no, no. ¿Sí, entraste? Sí, no. Es que las barras extendidas a mí no me convencen. O sea, después de extendidos... No sé, o sea, ¿funcionan o no? ¿O sí funcionó? ¿Te funcionó? ¿Cuántos pips van? Mientras tu stop está controlado, ¿todo bien, loco? Entrada aquí. Stop los de acá. Carlos Allen Castro dice que está en neozelandés. Barra roja ignorada. Ah, ayer. Uy, mira qué preciosura esto. Y yo tenía GDP neozelandés. GDP neozelandés debe estar volando. Mira esto. Yo cerré por miserables 200 pips. Y ahora mismo va a 400 pips. En tu cara. Es hora de alardear, señores. Es hora de alardear. Posteen sus gráficos. Gbp neozelandés 400 pips desde la entrada recomendada. Y esto sigue subiendo por la caída de neozelandés. Yo les dije, neozelandés con GDP neozelandés son espejos inversos. Para abajo y esto para arriba. Carlos, ¿cuál compraste en pivot anual? Barra roja verde en pivot anual. No, le tengo la semana alta. 70 pips. Excelente entrada. Te voy a dar una cuenta para que me des manejando. No siento bien. Como quieras. Haz lo que tú sabes hacer en cualquier tiempo que tú se creas conveniente. Te doy acceso a la cuenta de hoy a mañana. De hoy a mañana te doy acceso a la cuenta. Bueno, ya mañana se acabó la semana. Mejor para la próxima semana. DAX está fuerte. 11.22 AM. No hay gatillo en STX. No hay gatillo en X. Posiblemente a la 11.45. Donde sí hay gatillo. Es en los índices de estándar Ampours 500. Debería estar colocando órdenes de ahí. Y lo voy a hacer. Enviando orden en la barra BT en dos minutos. Ojalá vuelva. Gatillo. 89.50. Stop loss 88.25. Voy a mandar dos contratos. En todas las cuentas. Espero que me coja. Tenemos mucha posición en la cuenta pequeña. No. Salve a ser. Espero me dé. Ahí está. Esta es la. Debí haber mandado hace rato, Pedro. No puedo estar distraído buscando o viendo gráficos de divisas. A esta hora cuando no es negociable. Así que enviando. Se fue. Mira esto. Mi T-Profit es aquí. Acaba de agarrar el T-Profit y no estoy dentro, animal. No estoy dentro, animal. Y la entrada es de esta barra, pero gatilla hace dos minutos. Va a agarrar mi T-Profit. Un trescal de dos minutos. ¿Quién me manda a estar ahí hablando de divisas? A esta hora. Porquería de mercado de divisas. ¿Quién quiere hacer day trading conmigo? Índices las próximas semanas. Ya les tengo sus demos en Ninja Trader. ¡Bum! T-Profit alcanzado. T-Profit alcanzado. Mira este. BT de dos minutos. T-T-T-T-T-T-T-T-T. Entrada aquí. Mientras estaba hueviando, hablando. Autostop de tres puntos. Bueno, pues, cancelo la orden porque ya se fue. Ahora necesito otro pullback durante el día. El mercado está disparándose a toda velocidad después de las once y cuarto. A los operadores de índices, CFD de índices, tengan en cuenta a las once y cuarto. ¿Por qué? Ahora te das cuenta por qué. Once y cuarto. Te tengo grabación. Aquí aprendiendo, dice. Yo acá, sin hacer dinero, grandes cantidades absurdas de dinero se me van de las manos. Por estar pendejeando en divisas. ¡Oh! GBP-AUD. ¡Oh, my God! ¿Recuerdan que teníamos esto y nos sacó? ¿Recuerdan nuestra recomendación acá? Y ahora que lo veo, no debía haber movido el stop nunca. ¡200 pis en GBP-AUD! Vamos a alardear. ¡Es hora de alardear! Es hora de alardear. El indicador alarde. A UDS desplomó ayer después de noticias. Ha caído a 45 pips. Seguramente iniciamos tendencia a la baja para mayo. Este mes se termina en exactamente cuatro días. ¿Cuándo es 30? Me puedes dar viendo, Carlos. El domingo se termina. El lunes es primero. Señores, esta semana se acaba el mes. El siguiente mes vamos a evaluar gráficos mensuales. Y como los estoy viendo, iniciamos supertendencias para el mes de mayo. Mayo suele ser un mes brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! Mira ese P500. Te lo estoy diciendo desde ayer. Esto va hasta acá. Esto va hasta acá. Por la puta, digo. ¡Tamadre! Detengamos grabación. Operación en X. 111 acciones a 23.40. Vendido. Gráficos de 15 minutos. Configuración BIWAP. CEL. Stop Loss. 23.80. Objetivo 0. No, mentira. Detengo grabación. Vamos a mover el Stop Loss en X. Precio de entrada a 23.41. Moviendo Stop Loss a 23.57. Reduciendo el riesgo al 50%. Si antes íbamos a perder 50 dólares, ahora si perdemos, apenas serán 25 dólares. El riesgo reducido a la mitad. A las 11.45. A las 12.00 veremos si movemos el Stop al punto de entrada, si el precio continúa a la baja. Por ahora, stand by. Stand by por ahora. Movido Stop. No hay nueva entrada. Orden colocada en 42.85. Una vez que gatille, coloco el límite. 92 acciones. Stop Loss. 42. 30. Y... 1. Cree. Acaba de fallar la configuración venta. Al parecer 21 es soporte interesante. No estamos dentro. Cuando el Stop Loss es ejecutado antes de la entrada, simplemente cancelamos orden y no perdemos ni ganamos nada. No perdemos ni ganamos nada. Ahora los índices están queriendo levantarse otra vez. Tengan cuidado con los índices. Tengan cuidado con los índices. Están queriendo levantarse otra vez. Los índices están queriendo levantarse otra vez. La tendencia en los índices continúa a la alza. Yo sería de la idea de comprar más tarde. Cuando existe una barra de 15 minutos fuerte. Vamos a ver cómo están todos los demás mercados. Esta noche tenemos noticias en... ¿Cómo se llama? En Japón. Debido a eso voy a mover el Stop Loss. En el punto de entrada. Punto de entrada. Stop Loss. Colocado en Dolar Yen. Al punto de entrada. El riesgo ahora es cero. El riesgo ahora es cero. Eso lo hago yo. No sé. Tú podrías mantener el propio Stop de abajo. Pero yo no voy a estar con preocupaciones de que si me coge el Stop antes de la noticia. El asunto es que desde ayer esto está tan fuerte que seguramente la noticia lo va a llevar arriba. No sé. No sé. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Mover el Stop Loss acá. La barra 2. La barra 2 me refiero... Esta es la barra 1. La barra 2 es de esta cosa de aquí. Entonces, el Stop lógico debería ser esta zona. Piensa, actúa como una institución. El riesgo de antes era de alrededor 30 pips. Ahora el riesgo ha bajado a 10 pips. Si pierdo, pierdo 10 pips. Si gano, gano un montón de pips. La misma situación en dólar y en barra de entrada. Euro, libra y en, perdón, barra de entrada. Stop Loss. Gatillo. Locura. Continuación. La barra 2 sería la entrada del Stop Loss. Hacia las noticias. La barra 2 es el Stop Loss hacia las noticias. Cambiando Stop Loss a la barra 2. Listo. Si antes el Stop Loss era de 45 pips, ahora el nuevo Stop es de apenas 10 pips. Entonces, riesgo reducido a un 60% en los dos pares. No tengo más jugadas creo que para esta sesión. Vamos a revisar gráficos 4H para lo que queda de la semana. La semana termina cuándo? Mañana? Mañana termina. ¿Qué día es mañana? Jueves mañana. Mañana al mediodía ha terminado la semana para mí. Estaba muy loca esta semana. Tenemos Bitcoin. Perfecto. Está subiendo. Deja ver cómo están mis fondos Bitcoin. Bitcoin. XB era. Ahí está. Wow. Está que sube, sube y sube. Sube perro, sube. Sube perro, sube. Sube perro, sube. Mis fondos Bitcoin están en el cielo. Sin stop. Sin stop. El stop es para cobardes. No mentira, no te la creas. No te la creas. El mes de agosto se está terminando, señores, de agosto, que digo, de abril. Estamos al 26, faltan cuatro días para que se termine. Al parecer, las megatendencias para mayo se están comenzando a formar. Mira esto que dibujamos ayer. Tan, 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 tan. Roto. Comenzó, comenzó. Comenzó tendencia. Ujú. Que bien. No es que voy a vender aquí. Ya saben lo que tengo que esperar. O ya saben que tienen que esperar para comenzar a vender. Tan, 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 tan. Programando compras en GBP Franco Suizo. Antes que nada, quisiera ver cómo está. ¡Oops! Ya estoy dentro de GBP. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, animal? Mi punto de entrada era un buy stop por acá arriba. Ya estamos. Esto se recomendó hace unas horas atrás. Que decía lo siguiente. Orden pendiente buy stop en 1.2850. Con stop loss de 45 pips. El problema es que se rompió para arriba. Te metió. Y ahora se cayó 15 puntos. Tienes que aguantar como hombre ahora hasta que te saque el stop loss. Tenemos dinero para quemar. Dinero para quemar. Programando. Programando GBP-CHP. 20 dólares. Stop loss 45 pips. Oye, ahora los índices están fuertes. Deja programar esto. Buy limit de aquí. Stop loss de acá abajo. Buy limit a 20 pips de distancia. Correcto. Los recorro a la zona exacta de entrada. Listo. La lógica dice que voy a esperarlo acá. Y cuando entre, mi stop loss es de acá. Listo. Entonces, ¿la entrada qué es? 27.68. Stop loss. No sé cuántos pips. 27.68. Stop loss 45 pips. Orden pendiente. Orden pendiente. By limit. CBP-CHF. 1.2768. Stop loss 45 pips. Objetivo 68. Objetivo 68. Y 150 pips. TP1. 70 pips. TP2. 140 pips. Listo. Órdenes programadas. Ahora me voy a negociar. SP500. SP500. Ya terminó las barras de 15. Necesito reducir stop. En. STX. Nuevo stop en STX. STX del alto que está aquí. 4308. El spread es 2 puntos. 43.10. Minimizando stop loss a 43.10. Reduciendo riesgo. Mi tarea es reducir riesgo. No hacer dinero. El dinero viene solo luego. Riesgo reducido. Si antes iba a perder 50. Ahora perderé 25 dólares. Me da igual. Estoy ganando por acá. Está reducido riesgo también en X. Todo bien. Tenemos dos operaciones ganadoras posibles. STX y X. Bitcoins. Obvio que estamos ganando a lo bruto. Y ahora voy a negociar. SP500. Re Jade aquí. Su recomienda. Todos. Todos. Escuta bien.